¡Hey! Muy buenas a todos, soy Narvid y hoy os voy a enseñar cómo haceros vuestro propio overlay en cuestión de minutos que esto os puede servir sobre todo para Twitch o para cualquier programa o página de streaming en general es un overlay muy sencillo como este, aquí hay una imagen de division como veis aquí y lo que es el overlay, lo que estáis creando es lo que está justo encima, lo de las rayas naranjas y lo de los textos y cuadrados, esto sirve bastante bien para ponerlo sobre el streaming y quedarnos ahora con información fija, bastante interesante es muy fácil de configurar, se hace con una web que pongo en la descripción es totalmente gratuito, sirve para todos y es muy sencillo por ejemplo, vamos a ver cómo se crea uno lo primero es qué tipo de tema queréis hacer, podéis coger el de Getsport Effect 5 secciones 2 secciones, 3 secciones, 4 secciones este está inspirado en los terroristas de Counter Strike y este está inspirado en los terroristas de Counter Strike eso ya va por gustos y yo voy a utilizar el Minimal Grim porque a mí personalmente me gusta mucho este estilo así que lo generalmente, luego el siguiente paso es seleccionar cuánto de hecho queréis que sean las secciones yo voy a coger solamente 4 secciones pero lo voy a curar un poco o mejor o luego más tarde normalmente aquí os dicen que tenéis una cantidad fija para que todas las secciones sean un poco más equitativas por ejemplo, si yo quiero tener 4 secciones, yo tengo que poner 470 píxeles así que, un momento, va a jugar la sensibilidad del ratón 470, aquí ya está todo muy equilibrado voy a poner la sensibilidad del ratón donde estaba y luego ya podemos escoger hasta dónde queremos que suba podemos ponerlo hasta arriba del todo, 60 píxeles o 0, que eso no lo quiere nadie esto ya es según lo que queráis 60 píxeles no lo veo tan mal si luego vais a poner algo más grande la sección horizontal es cuánto desplazado está el texto en relación a algo si queréis que esté más al centrado lo veis en 0, luego ya lo vais poniendo esto es cuestión de ir probando y ver cómo os va quedando cada cosa ir poco a poco así que parece que va a necesitar bastante poca sensibilidad del ratón en cuanto a lo vertical, pues más o menos lo mismo si queréis que salga aquí, pues mira, queda hasta bonito yo aquí lo voy a dejar, top line height esto es cuánto grueso es que queréis que esté esta línea 4 píxeles es bastante grueso, pero a mí me gusta luego está la línea de abajo, que esto es para hacer un contraste la posición vertical de la primera línea la posición vertical de la línea de abajo esto ya es ir jugando lo que hay así que yo lo voy a dejar esto como estaba en 0 luego botón line lo dejo aquí, para que haya un poquito de contraste sección vertical, la subo más aquí está, queda verde, negro, queda bonito luego también podéis cambiar el color de la línea aquí os dejamos predefinidos, pero podéis coger cualquier color con la escala RGB y si queréis cualquier color para el background por si queréis hacerlo opaco, porque sois así también hay opciones con varias transparencias para que se vea algo de abajo más opaco, más oscuro, totalmente negro se puede seleccionar de todo se recomienda transparencia para que no se pierda mucha información estos son los divisores en este tema no están, pero los dejamos aquí eso están en otros temas pero también podéis customizar los colores son esos cuadrados que habíais visto podéis hacerlo más finos, más altos, más bajos más gordos, de otro color, incluso de un color cada uno solo que, bueno, mira, aquí sí que está pues mira, son temas por defecto lo siguiente son textos opciones esto es según la letra que queréis tener así que yo voy a utilizar una letra que me encanta que se llama Roboto Roboto a ver qué tal sale y bueno, el Roboto con lo cual queda bien el diseño no sé, a mí me gusta luego ya podéis escoger qué tipo de peso tiene la fuente por ejemplo, si la queréis un poco más más grande, con más negrita con menos, no sé es cuestión de ir probando el offset de horizontal y vertical es decir, cuánto de lado queréis tener todo es en relación a todo la alineación prácticamente todo y luego ya para acabar por ejemplo último seguidor vale recuento o seguidores de esta sesión por ejemplo aquí que pongo o top donaciones o eso última donación y luego ya tengo por ejemplo top donaciones que luego no quiero poner nada pues simplemente lo vacío top donaciones ya está aquí no está para 5 zonas porque este tema no lo pone pero en teoría el overlay ya está acabado ahora lo solamente sería guardar la imagen como y luego ya lo guardáis en vuestro escritorio o en una carpeta que necesitéis y luego la imagen que os salga la ponéis en el OBS que recomiendo mucho OBS para el tema de grabar y emitir voy a ponerlo con mayúscula seguidor seguidor por esta sesión última donación y top donaciones y ya está así estaría completo mi overlay un momento que corrijo y así es como se crea un overlay en cuestión de 5 o 6 minutos no tardéis prácticamente nada no hace falta saber de diseño no hace falta saber prácticamente nada simplemente probar esta configuración es excepcionalmente sencilla es muy buena y yo os la recomiendo si queréis haceros un overlay para temas de ir emitiendo en Twitch nada más espero que os sirva espero que os sea muy útil si es así like y suscribiros que sé que ayuda y ayuda muchísimo y no os cuesta absolutamente nada y nos vemos en los próximos vídeos adiós no os cuesta no os cuesta no os cuesta Gracias.